El libro La Paz comienza con una sonrisa, es la recopilación de experiencias del trabajo de predicción social de las facultades de odontología pertenecientes a la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO y por tercera vez consecutiva la empresa Colgate Palmolive hace el financiamiento de este libro para representar estas acciones que en cumplimiento al programa sonrisas brillantes, futuros brillantes como la alianza que tiene Colgate con la Asociación resulta en el conocer las experiencias que las facultades de odontología hacen no solamente en el contexto académico sino en el contexto del trabajo con las comunidades de predicción social. En este momento soy el director del área estratégica de servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología y era mi responsabilidad entonces recopilar las experiencias de estas facultades de las 25 pertenecientes a la asociación en esta oportunidad participaron 23 de ellas y entonces también hice parte del comité científico y editorial de la obra. La facultad de odontología participó entonces como autora de uno de estos capítulos y en este caso junto con la doctora Andrea Jaramillo, la coordinadora de proyección social de la facultad de odontología enlace de pasto, fuimos los coautores de este papel. Lo más importante de este capítulo es que en las tres, en las dos ediciones pasadas contando con que esta es la tercera, hemos venido trabajando en el mismo escenario de práctica comunitaria. Es especialmente la institución educativa municipal Francisco de la Villota del Corregimiento de Genoy. Nuestro trabajo consiste en hacer educación para la salud, medir el riesgo a caries dental de los niños, hacer algunos tratamientos preventivos en cuanto a la caries dental y el libro entonces en esas hojas trata de resumir el trabajo de los últimos años pero también le hace el resalte al trabajo que durante más de seis años interrumpió, se hemos venido desarrollando. El libro en este momento físicamente tiene una edición limitada pero en la página de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología lo podemos encontrar electrónicamente entrando a la dirección www.acfo.edu.co y la pestaña División de Servicios en Publicaciones podemos encontrar la descarga electrónica del libro en PDF. Al mismo tiempo físicamente en cada una de las bibliotecas de las 23 facultades de odontología pertenecientes a la ACFO están, de esa forma entonces invitarlos a que en la biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia Paso que lo encuentren lo puedan venir a visitar. Es muy importante que el gremio, la profesión odontológica, los diferentes entes gubernamentales conozcan que si bien las facultades de odontología somos unas entidades formadoras de recurso humano, también estamos haciendo actividades que redundan en la promoción de la salud, en el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las comunidades y por eso no es un solo accionar académico sino que es un accionar de proyección social. Realmente leer el libro y conocer que otras experiencias exitosas hacen las facultades pensando en la salud de la población y al mismo tiempo en la formación de nuestros estudiantes es ese mensaje importante que el libro tiene. Se le llevó una copia del libro y directamente podemos decir que el libro quedó en manos del ministro para que este conocimiento de las entidades gubernamentales de nuestro país se aproxime realmente a este trabajo que estamos haciendo en las facultades de odontología de ANFA.